bastante luchado pero bueno maluma también foto a las de la música que también fue noticia por mente habría tenido algunos intercambios con algunos hinchas algunos insultos a lo cual mal o más el salió a decir que nada que ver que no se coman el pescado podrido que bueno hizo un vídeo en sus redes ahí lo tenemos donde bueno se excusó un poco de todo esto pero si bien cuando uno mira el vídeo que fue el primero que salió nos quedamos sorprendidos porque realmente se ve un maluma bastante enfriorizado si usted lo ve salvo que se haya tomado algunos de links y este medio 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 en pez pero es medio loco es medio vamos a escuchar un poquito lo que dice maluma un poquito de eso a ver felicidad de mi selección los amo el saludo saludo mi gente que se dice que se dice pues bueno estamos de regreso en europa tenemos varios shows varios compromisos en europa pero quería pasar por aquí por mis redes sociales a saludarlos hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de argentina primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijo de madre por esa entrega en cada balón cada pelota cada minuto nos ponen todos los días más en alto y me siento demasiado pero demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo que final que momentos que pasión por el fútbol y por otro lado al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande felicidades igualmente por su copa américa y vi por ahí que unos rumores que dicen que yo estaba alegando que estaba peleando argentino mi gente eso es mierda no crean todo lo que viene por en las redes sociales no estaba peleando con absolutamente nadie yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo a la gente de colombia que se pararan de esa silla y que empezaran a a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy intenso estaba muy difícil y bueno ahí ustedes saben cómo me pone uno con con la pasión del fútbol les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano gracias por dejarnos en alto gracias por por todo la verdad fue un momento que jamás se me va a olvidar jamás jamás estar allí en el estadio con mis compañeros con mi equipo con con la selección de música de colombia en un en una suite vibrando todos y celebrando por nuestro equipo yo creo que eso no tiene precio eso no lo cambio por nada así que vuelvo y repito gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por por esta copa américa nos vemos en un futuro muy bueno la gente la gente le gritaba ponelo a abrir a la gente la gente ponelo a valderrama maluma a valderrama bueno bueno tenemos un último lo último y lo último rápidamente alguien que se quedó sin palco fue el cunagüero ustedes ya saben que a través de su canal de streaming manifestó porque muchos le preguntaron en las redes que qué pasa que no estuviste en la final porque esos amigos de mes y todo eso y el cun dijo medio relajado yo tenía planeado ir y ya tenía todo preparado pero me cambiaron el palco o sea lo suplantaron directamente lo sacaron a él y pusieron otra estrella estaba el cun medio caliente así que a través de las redes logró expresarse y por supuesto con el paso de los días seguramente va a contar realmente qué fue lo que pasó pero estaba bastante bastante ofendido bastante ofendido pero bueno sabemos que el cun tiene un acercamiento muy importante con messi uno por ahí preguntaba si messi no habrá hecho algún movimiento como para que esté el cunagüero quizás a lo mejor el cun no quiso abusar de la amistad y bueno directamente se se fumó el hecho de que no lo dejaran estar en la final pero bueno este ahí lo tenemos este es otro más de las tantas organizaciones que ha tenido la colmebol con este 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 esta copa américa que realmente fue desastrosa y que quede algo claro esta copa américa triunfó porque fueron los argentinos y en argentinos esto no hubiera tenido el énfasis y la fuerza que tuvo veremos qué dice el cunagüero en los próximos días dani para ir cerrando te vamos a mostrar la celebración del día del amigo que se puede reservar en las tipas boulevard ayer y bueno el día del amigo se puede festejar en morteros el 20 de julio están las reservas ya con los números de teléfonos habilitados como cada año y la casa allí invitando para el brindis celebremos juntos en el mismo lugar de siempre así que para este sábado ahí tenés los números de teléfono hay que reservar la mesa para celebrar con amigos sí porque la verdad va a ser una locura va a mucha gente siendo a las corridas y no se puede hacer todo último momento pónganse de acuerdo entre los amigos cuántos son los que van y digan cuánto van a reservar somos ocho listo reservamos para ocho pero después no me vengan con más gente lo que pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo nani gracias por acompañarnos todos los miércoles y cada viernes en coned con pony play un abrazo saludos y van a un besito chau chau adiós cerramos cine espectáculos estrenos de la próxima semana pero te lo anticipamos acá vacaciones que siguen en marcha y obviamente que pasa en el mundo del espectáculo una tanda y ya venimos vamos a hablar de música no te muevas